¡Dónde amada, miña, ya, como ya, ahí! ¡Dónde amada, miña, ya, como ya, ahí! ¡Voy aquí, chavarán! ¡Y querida, Marajudo! ¡Marajudo, levante la mano! ¡Marajudo, levante la mano! ¡Marajudo, levante la mano! ¡Marajudo, levante la mano! ¡Dónde están los bendiciosos! ¡Mujarán sus gritos! ¡Farón de sus hijos! ¡Marajudo, levante la mano! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡K terra no te agíren! ¡Sin animadar! ¡Voy aquí y su llevo unas estadounidenses, omi nadie de ti! ¡Marajudo, levante la mano! ¡Cam Survivor, restaurants,트가 interviewed B費anvique! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Cuáles himujerí con las palmas arriba! ¡Cuáles himujerí con las palmas arriba! ¡Cuáles himujerí con las palmas arriba! ¡Saltamos! ¡Saltamos!